Desde el mundo LGTB Se veía y observaba que faltaba algo No sabías qué Yo había salido del armario hacía poco tiempo Cuando yo veo que no hay nada que se dedique a las personas mayores Solamente había un estudio Empecé a leer lo que era de Beatriz Jiménez Y fue la primera persona que se puso a reflexionar sobre el tema Y eso también me cambió Porque yo tenía otra idea del mundo gay Y entonces cuando leo el estudio de Beatriz Jiménez Era clavado Era la cantidad de gente mayor que está en exclusión Qué mala suerte Que hemos tenido unas generaciones con relación a otras ¿Cómo hacer que eso pueda cambiar? Bueno, generamos este entorno Nos estamos viendo y generamos un centro Porque la llamamos que no había centro El chuelta se construyó para el consumo Para los jóvenes Para cambiar Para los guapos Para cuando yo también soy guapo Pero en otro momento No hay esa visión intergeneracional Y somos los primeros que hablamos de mayores LGBT La gente se queda como muy sorprendida Que existe Y además Esa sensación de que eres Es que estás destapando algo que nadie quiere ver Ahora mismo estamos con el WordPride tan maravilloso Eso es una cosa maravillosa Pero que solamente nos están Estamos siendo objeto de deseo Porque como se cumplen 40 años Pues desde el mundo periodístico Y desde el mundo Lo que necesitan es A ver, los que fueron a la primera manifestación Vamos a ver, no os dais cuenta Que los que fueron a la manifestación a 40 años Ahora tienen 70 Y están cabreadísimos Porque nadie se ha ocupado de ellos Han sido los primeros que han roto con todo Y que han iniciado Y no se les ha cuidado Desde el punto de vista general Nos encontramos no solo con una brecha Sino con el hecho de que la gente más joven Que se está incorporando al movimiento O que es parte del movimiento Más que incorporarse desde el momento que ha nacido Como se suele decir A un heterosexual Nadie le pregunta Cuando descubrió que era heterosexual Mientras que A alguien que no es heterosexual Si se le pregunta Esa cosa tan ¿Y tú? ¿Desde cuándo? Esto supone una diferencia muy grande Entre las generaciones más jóvenes Y las generaciones más mayores A las que siempre se les ha preguntado ¿Tú? ¿Desde cuándo? Y si han tenido que vivir Una fase de su vida De ocultamiento De generar códigos Que pudieran ser interpretados Y entendidos por personas Que estaban en la misma situación de marginalidad Que ellos o que ellas Y que la gente que tiene Que ha llegado después Pues afortunadamente no ha tenido que hacerlo Es decir que la gente mayor Por así decirlo Lleva una historia de represión mucho más grande Y eso condiciona todo Condiciona toda la forma de entender Este proceso de asunción de nuevas identidades También es verdad Que precisamente porque Ha habido más represión También ha habido más resistencia Y ahora puede haber más alegría Creo que las gentes Que tienen una mayor edad Que se encuentran entre los movimientos LGTBI Pueden de alguna forma Mostrar más fácilmente Los caminos a la gente más joven Pero también explicarles Que esto no ha sido simple Que el hecho de que Ahora uno pueda O una pueda asistir fácilmente a esta fiesta No siempre ha sido así Porque en los primeros años En que se celebraron estas fiestas Pues había resistencia Por parte de la población Más que la represión Digamos de los cuerpos De seguridad del Estado Que la había en muchos sitios Y había muchas detenciones No hay más que recordar Que la ley de peligrosidad social No se derogó hace tanto Porque había un rechazo generalizado Muy grande Por parte de la sociedad Un rechazo que sin embargo Hoy día ha desaparecido En la mayor parte de la sociedad Al menos en las grandes ciudades Es mucho más complicado En las ciudades más pequeñas Y ya no llegamos al medio rural Donde ese rechazo se sigue produciendo Y es precisamente esa construcción De la identidad de género Lo que nos permite superar La reducción de la realidad A meras categorías Niños, niñas Hombres, mujeres Y más allá Jóvenes viejos Enfermos Sanos Por eso plantearnos En este momento Si tiene sentido o no La celebración del orgullo Del orgullo Pues para mí no tiene sentido No tiene sentido Porque todavía hoy Todavía hoy Hay Incluso en las sociedades Más avanzadas Como es la nuestra Todavía hay Mucha Buena parte De la sociedad Incluso nosotros mismos En algunos momentos Somos Todavía nos asombramos De lo que significa O nos planteamos Que significa Esto de la diversidad De género Bueno, la celebración del orgullo Empezó siendo De hecho La celebración del orgullo Gay Y sin embargo Se ha ido Sumando Pues Las lesbianas Los transsexuales Los intersexuales Pero también El resto De personas Que no reconocen Tampoco Ninguna de esas Categorías Bueno En este En este contexto Que al final De lo que se trata Es de trasladar O de O de visibilizar El orgullo Al final La celebración del orgullo Tiene que ver Con visibilizar Ante la población La existencia De personas Que quieren ver Reconocida Su identidad De género Y con ello Su dignidad Entonces Yo creo que En este momento Igual que nadie Se plantearía Por qué celebrar El día Del trabajo O por qué Celebrar El día Del alzheimer Pues todavía Yo creo que No se debe De plantear O no nos debemos De plantear Por qué celebrar El día del orgullo Hay que celebrarlo Hasta que Hasta que La sociedad Esté de alguna manera Ya absolutamente Imbuida De que eso Es una Es una Es un algo natural Y que Y que no Tiene que visibilizarse Porque ya será visible ¿Hay motivo Para seguir celebrando Este tipo de aniversarios? ¿Hay motivo Para que se haga la marcha Cada año? ¿Hay motivo Para que Sigamos Con esta especie De ritual Que parece que Según algunos Ha caído En el futuro? Claro que sí Porque No es sencillo La respuesta es muy básica Porque las causas Que llevaron A crear este movimiento Y a generar Esta marcha Siguen todavía Vivas entre nosotros En un grado más pequeño Sí En ámbitos geográficos Distintos Sí En unos países Sí Según clases sociales Sí Todas las diferencias Que queramos Claro que ha cambiado El medio Pero mientras haya Un solo caso De discriminación De insulto De asesinato De desprecio A una persona Que tiene una sexualidad Diferente De la de la mayoría Habrá marcha Del orgullo Y máxime Ahora que ya Abarca un espectro Mucho más amplio De sexualidades A mí me gusta hablar De igualdad De justicia Y de felicidad O sea Al final Es la felicidad También de las personas En una sociedad Lo que estamos reivindicando Que puedan ser Reconocidas Como individuos Como seres humanos En igualdad Y con toda justicia Independientemente De la adscripción sexual Que tengan O que lleguen a identificar Porque también Dependiendo de la educación Uno hace este camino De la identificación O no Si no Normalmente te encasillan Y te quedas ya Para toda la vida Y una cuestión Muy importante también Que este año Yo creo que se ha visto Muchísimo Es pues Igual que en el feminismo Reivindicamos Que no solo seamos Las mujeres Las que reivindiquen La igualdad Que haya también Verones que lo reivindiquen Desde la celebración Del orgullo Se ha visto Que ha habido Muchísima participación De personas Que podemos ser Heterosexuales Y sin embargo Nos parece Que es una cuestión De justicia A mi me gustaría Aparte de igualdad Hablar de justicia Es una cuestión De justicia Que se vaya reconociendo Que hay una pluralidad Y que cada uno Pueda Digamos Acogerse A la identidad Que considera Sobre todo En el caso De los transexuales Todavía Sigue siendo Muy problemático Porque Hay mucha desinformación Yo creo que también Habría que informar Y para eso Los investigadores Una de las cosas Que hacemos también Es luego Hacer divulgación De las cosas Que escribimos Para un público Más amplio En los 40 años Las cosas Han cambiado enormemente Yo recuerdo En mi época De la universidad En los años A finales De los 70 Había Términos Que Solamente Había términos Ofensivos O prácticamente Solo existían Socialmente Términos Ofensivos Para denominar A los colectivos LGTB Y Lo más Que se conseguía En las personas Con una sensibilidad Lo que había Era que todo el mundo Utilizaba Eufemismos Eufemismos De todo el tipo Era Se hablaba Con supuestos Con Formas elusivas Nunca había Formas directas Porque no había Formas directas Correctas Ni Tampoco se tenía Un conocimiento Real De cuál Era la situación O sea Que en ese sentido Yo pienso Que se ha avanzado Muchísimo Que no solamente Se ha avanzado En los medios Y en los círculos Especializados Sino que toda la sociedad Ha avanzado Ha avanzado mucho Por ejemplo Hoy en día Se habla De los homosexuales Con gran respeto Igual que se habla De heterosexuales Más o menos A la misma altura O sea Que es lo que debe ser O sea Unos son heterosexuales Otros son homosexuales Dentro de los homosexuales Ya Se admite Y se conoce Y se acepta La diferenciación Y normalmente Se llaman Los hombres gays A las mujeres lesbianas O también Se dice un hombre homosexual Una mujer homosexual Pero parece ser Que los propios colectivos Prefieren Gays y lesbianas Para denominarse Y luego Está Últimamente Se está extendiendo Ya La terminología Relativa Al transgénero Y entonces Al transgénero Normalmente Diferencian Entre transgénero Para aquellas personas Que tienen Un género Distinto Al que Teóricamente Les corresponde Y Transsexual Lo utilizan Para Esas personas Que ya han iniciado El proceso De cambio De De Sexo Digamos Y los colectivos Y en general Se usa mucho La abreviación Porque claro El transgénero Transsexual Es más difícil De De usar Y en cambio Decir Una persona trans Es mucho más fácil Y además Es más En el World Trade Maravilloso Y maravilloso Como he dicho antes Es solamente Para la historia Cuando termine La romería Se termina todo Y entonces El día 2 De julio Seguiremos Sin nada Muy bonito Vamos a manifestarnos En el lado De los mayores Y bueno Pues en toda la fiesta En todo eso Pero después No hay ningún compromiso Por el momento De ninguna administración De decir Vamos a trabajar Para esa inclusión Vamos a ver Vamos a trabajar Con esa inclusión O sea Todavía Si el colectivo LGTB Está Así como apartado Los mayores No existen El movimiento Tiene un objetivo En este caso Normalización Legal Social Y ética De la sexualidad En todas sus manifestaciones Hay que seguir Yo creo que sí Podríamos hablar De los pueblos pequeñitos De la España profunda Donde todavía Los chavales Son expulsados Por sus padres De las casas Y tienen que venir A pisos de acogida Que se financian En las grandes ciudades Por movimientos gays Podríamos hablar Por clases sociales Aunque Es muy interesante decir La aceptación De los hijos O de los amigos gays Ya se sabe Que no tiene relación Con la clase social Eso de que A mayor clase social Más formación académica Más tolerancia No es cierto No es cierto Depende del afecto De la persona Depende de La inteligencia emocional De los seres humanos Grupos sociales Dentro de los movimientos Claro que hay diferencias Con generación Pero esto es lógico Primero Es que hay algún movimiento A lo largo de su historia Que no plantee Diferencias generacionales Es que dentro De un mismo partido político No hay diferencias Entre generaciones En el movimiento gay Como cualquier movimiento Que es político Al fin y al cabo Porque tiene que ver Con el poder social Con la influencia Claro que hay diferencias Hay reproche Entre los más mayores A los más jóvenes Según publica la prensa En algunos casos sí Pero yo tengo amigos Gays mayores Que se sienten encantados Y que no se sienten Marginados Porque los jóvenes Hayan tu protagonismo O no piensan Que los niños Son una frivolización De movimiento gay A veces advierten Que hay un riesgo De frivolización Pero mientras insisto Siga llegando Un solo chaval O chavala De pueblo A Madrid Buscando refugio Y protección Para vivir su vida Ese viejo Ir dando autoestima A la gente joven ¿Queremos a los mayores? Claro que los queremos Reconocemos sus méritos ¿Cómo no se van a reconocer? Pero hay algo de victimismo En esa reivindicación De que no nos hacen caso Y el victimismo Y esta es mi opinión Destruyen los seres humanos La invisibilidad Que las mujeres Tienen Y siguen teniendo Dentro de las investigaciones Y dentro del propio colectivo O sea Dentro del propio colectivo Se ha subrayado siempre más Se habla más de gay El orgullo gay Es como se empezó a nombrar Y esta reivindicación Digamos de homosexualidad Parece que dejaba excluidas En un primer momento A las lesbianas A los transexuales A los bisexuales Digamos Donde los queer Donde las mujeres Tienen una mayor representación Y sobre todo Si se trata de mujeres mayores Que parece que es un poco El tema también Que os interesaba tocar Esto se ve mucho más claramente Porque además La educación recibida Insistió mucho En que Mientras Digamos Los varones Gays Tuvieron Esa lucha pública Y ese salir del armario Sin embargo En el caso de las mujeres Era como más admitido Que una mujer pudiera tener Su amiga íntima Pues en que En casa de su abuela Como decía Beatriz Jimeno Muy bien El otro día En una conferencia Que dio Como celebración De estos días Del orgullo Pues Que no se viera mal Pues que durmiera con su amiga Que viviera con una amiga Entonces todas estas cosas Yo creo que han influido Negativamente también En la sociedad Para visibilizar Que hay personas Que quieren reivindicar Ese orgullo Digamos Lesbiano Luisa Posada Escribió justo Luisa Posada Cubisa Un artículo Que tengo aquí delante Que lo titulaba Justamente así Orgullo Lesbiano Decía Dice Quizá parezca Un dato poco Grato de reconocer Pero lo cierto Es que me temo Que el orgullo Gay Sigue soltando Un tufillo Patriarcal Y jerárquico Porque no sirve La consabida Argumentación De que las lesbianas Están menos dispuestas A visibilizarse Hablemos de una situación De desigualdad De partida Que se corresponde Con la situación De desigualdad Entre hombres y mujeres Por eso Surraya a ella Que no cabe comprender La reivindicación Lesbiana Sin la reivindicación Feminista Y no cabe entender La libertad sexual Para las mujeres Sin la igualdad De estas En este contexto De LGTBIQ Y mayores Creo que tiene sentido Más que nunca Utilizar un marco De actuación Como el que propugna La Organización Mundial De la Salud Cuando habla De envejecimiento activo Bueno Como Muchos de ustedes Seguramente saben Este marco de actuación Se basa en tres pilares La seguridad La salud Y la participación Bien Cuando hablamos De seguridad Me parece que queda claro Que estamos hablando Que el colectivo LGTBIQ Y mayores Es un colectivo Especialmente vulnerable Ahora comentaré Porque creemos Que es así Y cuando se habla De participación Por el mismo motivo Porque tiene Que plantearse Su integración Su inclusión Sin ningún tipo Sin ningún tipo De problemas Y sin ningún tipo De traba En la sociedad Bueno Y cuando se habla De salud Porque al final Estamos hablando De que es un colectivo Como otros De la sociedad Que tienen derecho A optimizar Pues esas oportunidades En esos Tres pilares Además El marco De actuación De la OMS Para el envejecimiento Activo Plantea Como un eje O como un Determinante Transversal El género Y explícitamente Promueve Potencia Que se utilice Esa perspectiva A la hora De estudiar El envejecimiento Activo Del conjunto De la población Pero en particular Creo que se puede O que se debe Plantear En este En este colectivo Porque Bueno Voy a poner Un ejemplo Muy Muy claro Están envejeciendo Personas En LGTBI Que Que ya hicieron Su reconocimiento De su identidad De género Pues cuando eran Pues a los años 60 70 Pero el propio Proceso de envejecimiento Para todas las personas Conlleva Un debilitamiento Una pérdida De los lazos Familiares O de amistad Nos preocupa Y queremos Intentar Y hemos Hacer algo Intergeneracional ¿No? El ver Que este espacio Es un espacio Intergeneracional Pues venir No preguntamos La edad Ni preguntamos Con quien te acuestas Tú vienes Y ya está Tú quieres estar aquí Quieres tener Perfecto No hay ningún problema Estamos yendo A colegios Ahora Para Contar Nuestra historia No hacer Como están haciendo Otras organizaciones Nosotros no somos competencia Sino que hacemos algo Que no se ha hecho Que es Pues contar la historia Yo nací en ese momento Había una ley Luego también Pues muchos estamos casados Nos casamos Ponerlo allí El vecino No ocultarlo Tenemos hijos Entonces Se le hagan sorprendido Pero ¿Cómo ponen a ese hijo? Pues sí Y la aliviana Pues si la aliviana No ponen a ese hijo ¿Cómo que no? Si yo tengo tres Tengo nietos Estamos acercándonos A la historia Los historiadores Por tanto Aportamos explicar Sobre todo Cómo ha ido evolucionando La percepción social Sobre las minorías En general Y en este caso Sobre las minorías O los asesores Minorías que Cuidado con el número Porque claro Parece ser que Si las encuestas Son ciertas Las anónimas Hay entre un 10 12% De la población Que anónimamente Se confiese homosexual Que cada cual Haga sus cálculos El 10% De una población Es bastante Pero hay más Por margen de errores Más que posible Que Aunque la encuesta Sea anónima Si solamente Se confiesa en 10 Es posible Que haya más Pero luego Están las personas Bisexuales Luego están las personas Que transitan De la sexualidad Durante su vida Que las hay Es decir Lo que hay que explicar Es la riqueza Enorme Que hay En la naturaleza humana Explicar desde niños Que la construcción cultural De la sexualidad Es un constructo Es eso Es un artificio cultural Que podemos manejar A favor o en contra Otro plano Otro plano Y evidentemente Es la felicidad De las personas Pero científicamente El historiador Puede y debe explicar Que la sexualidad No es un mandato divino Forma parte De una naturaleza humana Que es enormemente Compleja Como están demostrando Las personas Que afortunadamente Van cobrando Conciencia de sí mismas Gracias a marcos legales Cada vez más Iguales Y gracias a una sociedad Más tolerante Y que van poniendo Delante De los que se consideran Normales Que lo que realmente son Es mayoritarios Otras situaciones Que van Del gay A la lesbiana Al transexual A infinidad De parámetros Y de imágenes Y de estereotipos Que son Tal vez minores O minorías todavía Pero que no se olviden Son seres humanos Reales Bueno, la sigla LGTB Es una sigla inclusiva Que lo que intenta Es incluir A todos los colectivos Y nombrarlos Al mismo tiempo Y normalmente Lo escribimos todo Con mayúsculas Claro Y en los últimos tiempos Se han planteado Incluso derivados De LGTB Y la Fundeu Aconsejó Hacer unos híbridos Escribir LGTB Con mayúsculas Como tal sigla Y luego añadirle Fobia Por ejemplo En LGTB Fobia Para hacer Formar una Una sola palabra Es verdad Que se van añadiendo Se van Se intentan añadir Más letras Y se dice LGTBI O LGTB Y A Para también Los asexuales Añadirlos Pero En fin Mi opinión personal Es que Ahora mismo LGTB Es una sigla Que está acuñada Que es reconocida Entonces no convendría Irla engordando Porque Pierde fuerza En realidad De alguna manera Ya todo el mundo Sabe que LGTB Es la sigla Englobadora De todos No hace falta Irle añadiendo Porque claro Cada vez Aparecen más matices Entre los grupos Que lo integran Y también hay algunos países En los que No se dice LGTB Sino LGTB O sea Que invierten Los términos Pero en España La sigla acuñada Es LGTB En 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 Que lo Lo edité Yo misma Con Marta González Lo titulábamos Feminismos En plural Y ahí también Había algún artículo Que se refería A lo queer Lo queer El origen Del término Significa raro Entonces el queer Normalmente Reivindica Esta Posibilidad Digamos De Ni siquiera Encasillarse En Gay O sea En homosexual En gay Lesbiana O En bisexual O en transexual Sino que lo Reivindica Una mayor Una mayor Pluralidad Dentro de Las propias Relaciones Esto también Es interesante Mencionarlo Porque también Hay muchos estudios Que muestran Esta idea De lo queer Yo no soy Especialista Pero un poco Lo que a mí me resulta Interesante Es que también Demuestra Que uno No tiene una Identidad Dada Para toda su vida Es decir Que también Pueden haber Evoluciones Desde la adolescencia Hasta la Vejez En que uno Pueda tener También Distintas Identidades Sexuales A lo largo De su vida Porque bueno Puede haber Fluctuación También Puede haber Incluso Una base Hormonal Para ello La antropología Está abordando Desde hace ya Muchos años En Estados Unidos En Europa Y también en España El movimiento LGTBI Desde distintas posiciones En relación Con diferentes intereses Por una parte Está muy interesada En todo lo que tiene que ver Con la profundización De la diversidad De la diversidad cultural De la diversidad De estilos de vida De cómo sus estilos de vida Se concretan De formas distintos En el medio rural Y en el medio urbano Se conforman De manera distinta También entre hombres Y mujeres Entre jeys y lesbianas Entre transsexuales Y transgénero Y todo esto Además Con todas las intersecciones Posibles Es decir Una parte es esa Otra forma Que tiene la antropología De trabajar esto Es cómo están surgiendo Nuevos modelos familiares Y cómo esos modelos familiares Tienen aceptación O rechazo Dependiendo de los lugares En los que En los que estemos trabajando Esta sería Una segunda línea Desde otro punto de vista Manifestaciones Como la que estamos viendo Estos días Del orgullo Con sus marchas Con sus manifestaciones Con sus fiestas Son también muy interesantes Para ver Cómo se recupera La ciudad Por parte de los ciudadanos Normalmente los ciudadanos Estamos retirados de la ciudad Invadidos por los coches Por los vehículos Y simplemente Nos tenemos que limitar A ocupar pequeños espacios De la ciudad Que son las aceras Y los espacios privados Y sin embargo Este tipo de fiestas Vuelven a colocar al ciudadano En el centro de la calle Expulsan a los vehículos Y en ese sentido Hay toda una recuperación Por parte de la ciudadanía De los espacios públicos Es decir La antropología Está muy interesada En esa reapropiación urbana Por parte de los ciudadanos Hay también Hay otras líneas Que tienen que ver Con las que pudiéramos Llamar de confrontación política Y las distintas formas De ver estas marchas Y las protestas Y fiestas Inherentes a ellas Por ejemplo Una de las cosas Más interesantes Que está surgiendo En los últimos años A las que se están acercando Antropólogos y antropólogas Es lo que Sangailili Llamaba El capitalismo Es decir Cómo Parte del orgullo Ha sido absorbido Por el capitalismo rampante Y es ya una marca Y entonces Da la impresión De que se pierde El carácter reivindicativo Y se sustituye por la fiesta Cuando sin embargo Sigue habiendo Muchas necesidades De reivindicar Espacios propios Y estilos de vida Para muchas personas Que siguen siendo De alguna forma Marginadas Es decir Cómo confrontan Confluyen En ocasiones Estas marchas Festivas Con otras reivindicativas Cómo la sociedad En cuanto a qué conjunto De personas Que conviven En un determinado lugar Intenta absorber Y de alguna forma Podríamos decir Naturalizar Para eliminar Toda la protesta Y por otra parte Cómo desde dentro Del propio colectivo Están surgiendo Muchas personas Que están diciendo Esto no es El orgullo Tiene que ver Con reivindicaciones Que no están siendo conseguidas Y que están siendo tapadas Si nosotros vemos Los medios de comunicación En estos días Lo que estamos observando Es el impacto económico Cuánto genera la fiesta Cuánta gente se mueve En muchos números Que parece que es muy importante Dar números Vienen dos millones Tres millones Se gastan tantos dineros Antes Se gastan tantos dineros Después Aparecen muchos eslogans En torno a Orgullo de madrileño Orgullo de ciudad Pero todo eso Oculta parte De lo que sigue Estando por debajo Y que todavía no se ha conseguido Aunque en los últimos años Se haya avanzado mucho Ha habido padres Que a la hora De inascribir a sus hijos Pues se plantean Que no quieren Que les inscriban Con un sexo establecido Sino que Se plantean Que es preferible Que su hijo Su hija Cuando Cuando llegue el momento Decida Quién es Y qué identidad tiene Bien Al final Estos padres Lo que están planteando Es la necesidad De conocer De conocer la opinión Del individuo Y aquí Yo quiero destacar Lo que significa El conocimiento Precisamente Para hacer Más inclusivas Las sociedades Bueno Este es uno de los objetivos El conocimiento Y la transferencia Del conocimiento A la sociedad A los agentes sociales A los agentes políticos A los decisores políticos De medidas Para mejorar La sociedad en general Y la calidad de vida De cada uno de sus miembros Pues como digo Este es uno de los objetivos Que tiene El instituto que dirijo Es un instituto De ciencias sociales Es el instituto De economía Geografía Y demografía Las ciencias sociales En general Están impregnadas O deberían de estar impregnadas De todo lo que tiene que ver Con las características O con las diferencias O con la identidad De género Pero digamos Que hay una serie De líneas Que quizás Estén como más Centradas en ese aspecto Las que tienen que ver Con las migraciones La movilidad De la población Por supuesto Con los cambios Que se producen En las estructuras De la familia Y bueno Y en cualquier caso Con el envejecimiento De la población La investigación Sobre todo La investigación social Tiene como Como finalidad Precisamente El conocimiento De todos estos aspectos Que al final Están en la base De como decía Al principio Pues una sociedad Más inclusiva Para todas las edades Y para todos Los géneros Que tenemos Mucho conocimiento Científico Que demuestra eso Porque lo mismo Que nos han jorobado La vida Con una educación Castrante Y nos ha enseñado A castrarnos A nosotros mismos Si le damos la vuelta Podemos hacer Ciudadanos Y ciudadanas Responsables Libres Autónomos Con pensamiento Y participativos Porque la participación Hay que educarla Teniendo todos Esos conocimientos Científicos Desde todas las áreas Del saber Pues algo Nos está pasando Algo está fallando En el Instituto de Filosofía Del CSIC Dentro del departamento Ciencia, Tecnología Y Sociedad Hay una línea Que es Ciencia, Tecnología Y Género Donde ya llevamos Muchos años Investigando Desde un punto de vista Feminista Hay que subrayarlo La que dirige la línea Es Euralia Pérez Sedeño También Las distintas Cuestiones Que atañen Al colectivo Lesbianas Gays Bisexuales Intersexuales Queer No sé si me he dejado ahí Transsexuales Y transexuales O sea Lo que nosotros intentamos Es profundizar En todos estos temas También desde un punto De vista científico Es decir Que base científica Puede haber también Digamos Para esas diferencias Sexuales Que sin embargo La sociedad Sigue insistida En tematizar En una construcción De género Masculino Y femenino Entonces Digamos Hay un apoyo científico Para demostrar Que esto no es así Sino que hay distintas combinaciones Posibles Yo no sé si sacan hasta 8 O cuantas posibles Ya solo Por lo que Digamos Lo que sería La Digamos La base hormonal De los distintos seres humanos Pues que no es O blanco o negro Sino que se da El abanico de la pluralidad Este abanico Que cuando sale a la sociedad Todas estas investigaciones Como reivindicación En el colectivo Ese abanico de colores Es un poco Lo que quiere mostrar Que hay distintas personas Que se pueden sentir Identificadas O sea El problema de base Que está Y nosotros investigamos Desde la filosofía Ese problema de la identidad Como uno se identifica Como individuo Con una determinada Identidad sexual Que puede tener que ver Luego a su vez También con una inclinación sexual O no Esas son cuestiones Ya luego diferentes El momento gay Tiene un discurso muy plural Y tiene muchísimos más movimientos Por eso yo hablaría siempre En plural Y concretamente en España Hay multitud de asociaciones De fundaciones Y de grupos Que trabajen en un plano Mucho más Digamos Científico O social Y creativo ¿Y qué tratan de hacer? Pues tratan de Digamos Trascender La fiesta La parte más lúdica Que insisto Es absolutamente Seria y necesaria Más allá de lo que se cree Pero lo tienen Trascender y llevarlo Al campo de la ciencia Porque es ahí Donde tenemos que Realmente Dar respuesta A quienes también Supuestamente Desde campos científicos Nos dicen que Las cosas No son como Nosotros defendemos Que no hay normalidad Que no hay Vivencia Digamos Normalizadora En cualquier actitud De un gay O de una lesbiana Y todo eso Tiene que ser Respondido Desde y por La razón Y ahí hay sociólogos Hay científicos De todo tipo Hay psicólogos Hay antropólogos Que están Y hay por supuesto Historiadores Que están aportando Conocimiento El historiador Que puede hacer Muchas cosas El historiador Puede aportar Por supuesto Explicación del cambio Histórico Dentro de un contexto Nada más Y nada menos Acabo de decir Creo que con muy poquitas Palabras Lo que creo que Es un trabajo De una complejidad enorme Pido disculpas Porque como historiador Paredes que me estoy Echando flores O se va a notar Sí que estoy enamorado De mi trabajo Pero es que lo estoy Porque creo que Tiene una proyección Social extraordinaria Explicar el cambio Histórico En su contexto Es algo complejísimo Y en el campo De los estudios gays Los llamados Gay Studies Eso es lo que Los historiadores Vienen haciendo Sobre todo En los últimos 40 años Hay una prehistoria De los estudios gays Que surge sobre todo Como se ha habido En Alemania La Alemania De fines del siglo XIX Y del periodo De entreguerras Es el país El ámbito cultural Europeo Más floreciente Yo incluso diría Austria también El ámbito germánico Eso fue desmantelado Por el nazismo Como sabemos Y no es hasta la posguerra Hasta la segunda posguerra mundial Cuando surge En los Estados Unidos El primer gran movimiento El primer gran movimiento Digamos Académico Y científico Que desde la historia La psicología La antropología Etcétera Intenta responder A todos los que decían Supuestamente Desde la ciencia Que la homosexualidad No podía ser Una manifestación De normalidad Que era Una enfermedad No olvidemos que Y rompe una lanza Curiosamente Ahora en favor De los que decían Que la homosexual Era una enfermedad En su momento Hay que decir Que a finales del XIX Cuando se crea El término Y la palabra Y el concepto De homosexualidad Se hace Como un gran avance Científico Porque el concepto De homosexualidad Y del homosexual Como enfermo Por tanto Susceptible Tal vez De cura Venía a sustituir El concepto religioso Del sodomita Como pecador Y condenado por Dios Por tanto La homosexualidad Y el homosexual Es una categoría Científica En su origen Que trata De apartar A la religión Y a los prejuicios Religiosos De este debate Pero tratando De arreglar Un problema Parece ser Que creó otro mayor Y es que Pasamos de ser Pecadores Fodomitas A enfermos sociales Eso va a llevar Otra larga generación Y recorrido científico Hasta que aparece El homosexual Como un ciudadano más Como una No opción Cuidado La sexualidad No se elige Es una tendencia Absolutamente Natural Que están los seres humanos Respecto de las Formas de escribir Estas formas Pretendidamente Asépticas O neutras De escribir Poniendo una Arroba Poniendo una X Para no recurrir Ni a la O Ni a la A Que es lo que se identifica Con los distintos Con los dos Fundamentales Grupos sexuales Desde el punto De vista Lingüístico No vale Es algo Que no se puede Integrar Ni en la forma De hablar Ni en la forma De escribir Habitual Otra cosa Es que para un cartel Para una llamada Es un guiño Que tiene su gracia Que se sabe Que puede Ahí puedes poner Puedes suponer Lo que tú quieres Pero no puedes Hacer derivados De una forma así Ni puedes hablar así Es un poco Como la propuesta De acabar Las palabras En E Por ejemplo Es una propuesta Que es absolutamente Gratuita Digamos Está bien Yo comprendo A la gente Que la hace Pero No conocen La realidad Del lenguaje El lenguaje Tú lo puedes Intentar Orientar Encauzar Pero lo que no Puedes hacer Es inventártelo Directamente Porque la lengua No funciona así La lengua Es una convención A la que Llegan todos los hablantes De alguna manera Otra cosa Es que Si se pueden Hacer cosas Se puede Intentar Que No se mantengan Determinados usos Que puedan ser Ofensivos O que puedan ser Ya no Políticamente Incorrectos Sino Totalmente Inmerecidos Y que no se deben Perpetuar Es verdad Y tiene razón La academia Cuando dice Que ya no puede Cambiar el diccionario Porque la academia Lo que hace Es reflejar Lo que usan Los hablantes Y entonces Eso es lo que pasa Al diccionario Pueden poner Ahora se está planteando Que se puede poner En determinados casos Una marca Del expectivo O De Un nivel Determinado Marcar Que eso Tal Pero Si la gente Usa esas palabras Esas palabras Forman parte De la lengua Es evidente Nos pueden gustar O no gustar Lo más que se puede hacer Es hacer presión Para concienciar A las personas Que usan Esas palabras Del contenido real Que tienen Y de que No sería conveniente Que se usasen así Entonces a través De una concienciación social Se puede intentar Que cambien Determinados usos Y en ese sentido Son muy importantes Los medios de comunicación Claro Porque los medios de comunicación Mueven los usos lingüísticos De toda la sociedad Nosotros estamos Oyendo todo el rato Noticias Estamos viendo la televisión Estamos oyendo la radio Nos está entrando Por el oído Y por la vista Por los periódicos Las revistas Por el internet Por Twitter Por todo Nos están entrando Determinados usos lingüísticos Y ahí sí se puede hacer algo Por ejemplo Yo formo parte Del consejo asesor De la Fundación Del Español Urgente De la Fundeu BBVA Que está integrado Por académicos Periodistas Y lingüistas Y entonces ahí Hemos tenido reuniones Y hay mucho interés Por este tema Porque se puede dignificar El lenguaje de los medios Y sobre todo Muchas veces Hay usos Que pueden resultar Ofensivos Para un colectivo Y que las personas Que los utilizan No son conscientes De ese contenido Ni de cómo son percibidos Y ahí Se pueden dar recomendaciones De uso Como hace la Fundeu Y tienen mucho éxito Porque los periodistas Son muy receptivos A ese tipo de cosas Lo que nos está costando muchísimo Y es que claro Nos falta Por eso nos falta Herramientas científicas Una sociedad evidentemente científica Por eso Cuando tenemos que ir a los A pedir O a exponer O a exigir A la administración pública De que somos ciudadanos Y ciudadanas Con los mismos derechos Pero que no están atendidos Pero también nos estamos dando cuenta Que tenemos que hacer Un camino también De sensibilización A la sociedad Porque ya que no nos acompañan En el colectivo Porque solamente Dan la imagen De la persona joven Bueno, pues vamos a hacer nosotros Entonces nos cocemos Y nos metemos En UDP En Mundial Democrática En Mundialistas y Jubilados Para ir construyendo Y sensibilizando Lo que nosotros creemos Que tiene que ser El siguiente paso Que es la inclusión Que tenemos que superar ya La homosexualidad La heterosexualidad La no sé qué Y ser Pues vamos a ir Un mundo diverso El colectivo De mayores LGTBIQ Que ya hicieron Su proceso De identificación De género Cuando eran jóvenes Y mayores En este momento Por la pérdida lógica Y por la restricción Y la reducción De sus redes Familiais y sociales Digo Cuando ellos hicieron Su propio reconocimiento De identidad De género Con sinceridad Hacia sus familias O sus amigos En este momento Se encuentran En un contexto social Diferente Y no siempre Y no siempre Puedo No siempre Puede ocurrir Que tengan La fuerza Sí La fuerza Para volver a reconocerse Ante otras Personas desconocidas En esa identidad Y estoy pensando Que en este momento Todavía Los servicios sociales Ya sean Centros de mayores Ya sean Residencias Pues todavía no tienen Ese reconocimiento Adquirido Para Plantear Pues eso Una sociedad En pequeñito Una sociedad Integradora De esa realidad Y quizás aquí Sea interesante Plantearnos También Evolucionar En esos servicios sociales De centros de mayores O lo que conocemos Como centros de mayores O residencias Para mayores Evolucionar En 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 otro aspecto Que tiene que ver Con la Intergeneracionalidad Obviamente Las residencias De mayores Son para mayores Pero los centros De mayores Quizás deberían Ya No solamente Por el colectivo LGTBIQ De mayores Por los colectivos En general De personas Adultas Mayores Que están acercándose A los centros De mayores Y que ellos mismos Por cómo se reconocen En su propia edad No acaban De reconocerse Como mayores Entonces quizás Esa oferta Digamos De De Participación O de oportunidades De participación Social Deberían De recurrir A esa Intergeneracionalidad Que Posiblemente Para el reconocimiento De la diversidad De género Sería Sería Mucho más Daría muchas más Oportunidades Sería mucho más Positivo Para la Integración Y minimizar La discriminación Bueno En el caso español Habido Y como Estamos viendo Que hay mucha reticencia Y sobre todo Yo creo que Pasos atrás Que tienen que ver También Con el mismo Patriarcado Que no sé Si ya Lo he contado En una ocasión Ya a mí me gusta Referirme al patriarcado Con la metáfora Como alien En la película Alien El octavo pasajero O sea Cuando ya Te crees Que hay una igualdad En la sociedad Entre hombres y mujeres Te das cuenta Que es una igualdad En muchos casos De iure Y ahora voy al tema Que nos interesa Pero de facto Esto no es así Y es porque Este patriarcado Que yo ya te digo Relaciono con esta metáfora De alien Siempre vuelve Cuando ya te crees Que lo has erradicado Vuelve Se cuela por las rejillas Viscoso Pregnante Y lo malo Y por eso me gusta Esta metáfora Es que termina Anidando dentro De nosotros mismos Y saliendo Si acordáis O sea El alien Salía de cada uno De los individuos Esto es lo que pasa Con el patriarcado Y esto es lo que pasa También con el reconocimiento De la pluralidad Que reivindica El colectivo LGTBIQ Porque Bueno Os hablaba un poco Desde el feminismo De este tema Del patriarcado Pero La sociedad Conservadora La sociedad Tiende a ser conservadora Y si encima Hay una política Conservadora Que la apoya Pues con mucha más razón Entonces Lo que se intenta Siempre es A volver A esta división De la polaridad sexual Que marca el patriarcado Entre hombres y mujeres Entre los que además Están repartidos los roles Los roles del cuidado Caen del lado De las mujeres Y el rol Digamos De cuidar De la familia De ganar El sustento Etcétera Del lado de los varones Los varones son los que tienen El protagonismo en la vida pública Y las mujeres Están digamos Más encerradas En la vida doméstica Y se tiende por eso A esa invisibilidad Entonces El tema De poder Dentro de De una sociedad En la que está tan arraigada Y estuvo tan arraigada Durante el franquismo La imposibilidad Porque además Durante todo el franquismo Había una relación Muy estrecha Entre lo que era Una ideología política Y la ideología religiosa De forma Que los que no se acomodaban A lo que La interpretación Que hacían de la Biblia Que la Biblia En general No dice Nada concreto Sobre estas cuestiones ¿No? Pero se interpretaba siempre El tema del matrimonio Y hombre y mujer Y dejará la mujer A su padre Para unirse a su marido Y le servirá Durante toda su vida En fin Todas estas cosas Entonces La aceptación De que pudiera haber Dos hombres O dos mujeres O Sin entrar en O que haya alguien Que pueda ser bisexual Que haya otro tipo Digamos De posibilidad De que haya un contrato matrimonial Entre personas Que no sean De distintos Sexos Tal y como han sido Estipulados Digamos Tradicionalmente Pues eso Ha sido siempre Un grave problema Y sigue siéndolo Pero bueno Durante Ahora yo creo Que afortunadamente Y para esto Es muy importante Que las investigaciones También afloren Y muestren Que es lo que hay detrás De todo esto Realmente Con una base científica ¿No? Pero Aparte de eso Es muy importante Que en la educación Y en la sociedad Haya esta convicción De que Hay una pluralidad En la sociedad En todo Igual que hay una pluralidad En la naturaleza En las plantas En los animales O sea Hay que conocer más Todo lo que nos rodea Para saber Que no se puede Adjudicar en casillitas Hay muchas cosas Que están Entre los escalones Están entre las casillas No se puede Encasillar A los seres humanos Ni a toda la diversidad Y la pluralidad Que hay en la naturaleza Que hay en la naturaleza Y a mí el regador Tintuó Son mil besos Solo tuyo Y aunque Debes ser Gracias por ver el video.